Para ti Johnny, porque tú también eres inolvidable En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivían en mí En la memoria, Tito Rodríguez Tito Rodríguez Yo, 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 yo He besado otras bocas buscando Pero nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Nena Que inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Vivirán en mí Vivirán en mí ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! Gracias.